Muy buenos días, estás en Rosario, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Bueno, escuchame, no te quiero molestar mucho porque sabemos que tenés una fractura de mandíbula. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Podés contarnos? Sí, bueno, en una jugada del partido en transcurso, un jugador de Matienzo a traición, digamos, me atraso, no lo veo, me tengo un golpe de puño y bueno, en un momento no pensé que era tanto, pues fue el golpe y después cuando terminó el partido, pensé que me había quebrado una muela, fui a los polastres y ahí polastres, la verdad que me atendió muy bien y me dijo, ¿no? Dice, bueno, acá tenés una fractura de mandíbula, se dio cuenta porque no me agarraron anestesias y bueno, ahí surgió la, ya después, como en la noche ya no me podía ni, me agarría muchísimo y bueno, después me hizo, dio, porque me hizo toda una geografía, toda una fece y me salió que tenía una fractura completa del ángulo de la mandíbula del sector derecho, digamos. Vos en este momento estás en Rosario, ya te han dado el diagnóstico, tenés que realizar una operación. Sí, yo justamente hoy, me llamaron, estaba justo en el médico, ahora estoy en el instituto, acá a la tarde tengo que llevarle todos los estudios y al médico y sí, para el miércoles que viene, a las 5 de la tarde ya tengo la fece de operación, que bueno, que después de operar tengo que quedarme 3, 4 días internado porque como es una zona medio complicada donde se junta saliva y amodrena todo lo que es la parte de saliva, las placas que me van a poner y los clavos pueden infectarse, o sea que si ellos se infectan hay que retirarlo y ahí ya habría que operar de vuelta, es bastante complicado, no es tan fácil como se cree, digamos. Así que vos regresás a Rufino y después te vas dentro de unos días a operarte. Sí, yo, si yo quiero, esta tarde estoy regresando y si ya fuese el miércoles seguramente me vengo a la mañana para operarme ya directamente. Carlos, vos decías que fue un puñetazo que te dieron de atrás. Sí, sí, fue un golpe de puño así a traición de atrás de un jugador de... A traición, ¿lo tenés identificado? Sí, todos saben, el equipo este Belisomi, pero bueno. ¿Quién fue? Belisomi fue, pero bueno. ¿Renzo Belisomi? Renzo Belisomi, sí, como siempre juega a pegar en vez de dedicarse a jugar al fútbol, pero bueno, como no sabe jugar al fútbol se ve que lo único que quiere llamar la atención para quedar bien con sus hinchas es pegando, pero bueno. Quedó demostrado en la cancha que Niubre es superior y que fuimos superiores a ellos y por eso tenemos grandes jugadores y lo demostramos jugando y en ningún momento ningún jugador nuestro tuvo mala intención y obviamente se fueron fuertes a todas las flotas, como un clásico, una final. Pero bueno, ellos también en el criterio de la culpa la tiene el árbitro porque dejó pegar, me parece, demasiado a ellos y creo que de guapo no se ganan los partidos, sino que se ganan jugando al fútbol. Nosotros fuimos con los inverses, pusimos el acero arriba y subimos a manejarlo. Y después jugamos con la ansiedad de ellos, así que... Pero bueno, todos sabemos quién es quién acá es el cliente del fútbol y nos conocemos cuando uno ha jugado donde jugó y ha estado donde estuvo y tengo muchísimos amigos en el fútbol, como también tengo mucha gente de Matienzo que sabe cómo soy y... Pero bueno, lo triste que quizá ninguno de... Salvo José Luis Diego que me llamó, pero por una amistad que mi viejo tiene con él y por una amistad que él tiene conmigo, el único que se acercó quizá de institución a ver cómo uno estaba, pero bueno, me parece que es un error grande. Creo que hay que dejar de lado la rivalidad de los clubes, ponerse más del lado de las personas y dejar un poco de lado esa rivalidad y ver a ver... Pero bueno, nadie se arrimó, nadie llamó... Pero bueno, como te digo, ya sabemos cómo es esto del fútbol y las rivalidades, pero estamos muy equivocados y por eso así están los clubes y hubo los disturbios que hubo por esa rivalidad tonta que se hace que en vez de quedar en un partido de fútbol se sigue y bueno... Y lo poco que tenemos de fútbol, desgraciadamente de esta manera lo vamos a terminar nuevamente, ¿no? Y seguro, pero bueno, lo que pasa es que para saber de institución y para saber manejar una institución y los clubes hay que salir un poquito de Rufino y conocer y codiarse con gente que ya ya estaba en otro nivel y escuchar. Pero muchas veces somos necios para esas cosas y lo único que pretendemos es llevarnos todo el mundo por delante porque ponemos un poquito de plata en un club y eso es el error grande y lo único que estamos haciendo es que se genere violencia y que muchos chicos o padres dejen de llevar a los hijos al fútbol y los lleven a otra disciplina donde lo hacen valorar más quizás el juego en grupo o lo hacen valorar más lo que es el deporte. En la forma individual también. Así es. Carlitos, te agradezco la atención y me alegra de que, bueno, esto se pueda superar y vos sabés muy bien, lo decís muy bien de esto del fútbol porque estuviste en otras instituciones que no eran de Rufino, ¿no es cierto? No, seguro. Más allá de lo más triste que me pone que, bueno, que a lo mejor no puedo estar con mis compañeros en los últimos partidos, pero, bueno, si puedo recuperarme vamos a ver ahora cuando me opero a lo mejor si se puede, Dios quiere salvar el discenso directo, poder jugar la promoción si se llega y, pero bueno, no hay que adelantarse ni tampoco desesperarse. Pero bueno, lo importante es que demostramos el domingo que jugando al fútbol le ganamos a nuestro rival de turno que fue Matienzo y yo creo que le ganamos bien y eso es muy importante y que se viene trabajando bien. Al margen de los resultados que no se venían dando yo creo que el grupo y la comisión está trabajando bien y las cosas están haciendo bien. A lo mejor al principio no salieron, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas hay que tomarlo tranquilo, no es la muerte de nadie si se defiende, lo importante es seguir trabajando y acá lo único que interesa es que los chicos no dejen de jugar al fútbol y se hagan en inferiores para llegar a primera división ya hechos, digamos, como grandes jugadores y no a lo mejor pasar lo que están pasando muchos chicos ahora en el club como el Johnny, como el Memo, que a lo mejor subieron de golpe y están sufriendo una presión que a lo mejor ellos por ser tan chicos no tendrían que sentirla, sino que tendrían que disfrutarlo. Pero bueno, gracias a Dios el domingo demostraron que están a la altura de primera división y eso me pone más contento. Quizás eso es lo más contento que me pone de al margen de haber ganado. Bueno Carlito, no te quiero demorar más, no te quiero hacer hablar más porque vos tenés esa lesión. A cuidarse, buen regreso cuando vengas acá para Rufino que vas a estar esta noche acá seguro. Y bueno, cuando vuelvas que te sea todo, que todo salga bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias y bueno, y saludo a toda la gente de Rufino que me ha llamado, que me ha ido a ver, la verdad que fue muchísima y bueno. Y bueno, lo veremos ahora en estos días cuando ya esté por allá y bueno, y seguir adelante, no queda otra. Son las cosas del oficio. Gracias, Carlos, y buen regreso para hoy, ¿eh? Bueno, saludos, saludos. Chau, gracias.